¿Qué? 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 Luego, luego se enseña el alquiler. Va a quedar... guay. No, no. ¿Vas a quedar contigo? Sí, luego, luego si quieres, te llevo el canal y lo veis. Madre. Un poco... jiji. Sí, sí. Va a parar la cámara. Ahí vamos. ¿Dónde está Lengu? ¿Tú no te llamas Lengu? ¿Te llamas Lengu? ¿O no? ¿O no? ¿O no? ¿O no? ¿O no? Linus. ¿Quién está dando ahí? ¿Hobre? Ah, que se está dando todo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿La han pillado? ¿Qué? ¿Qué te quieren botar? ¿Qué? ¿Qué te quieren botar? ¿Qué? ¿Qué te quieren botar? Acá hay... en el... tu hermano... ahí botan... jajajajaja ¿Cómo es? Nooo... Nooo... Me voy a botar la cabeza. Hola. A ver, vamos a... a ver cómo va esto. A ver, nos tiramos... nos tiramos al mismo tiempo... o cualquier cosa. Vamos, vamos, pues... al final... ¿Dónde sea? Aquí, ¿no? ¿Nos tiramos aquí? Bueno, venga. Venga, una... dos... Venga, a tomar... ¿En dónde? Vamos a dar vueltas en el círculo. ¿Dónde está la pinca? Que no lo he visto. Aquí va. Pinca. Aquí pone pinca. Lo que pone pinca. No, es que... Ah, sí, sí. Ya la veo, ya la veo. Pero allí hay un malo. Vamos a matarle. Ahí. Como que no hay un malo. No, es que... No, no. No, no. No, no. Ahí hay un bicho rojo. Es que no me quiero caer todavía. Ay, es que me he caído ya. Ahora no tengo armas y me matan. ¿Todavía estáis cayendo? ¿Todavía estáis cayendo? He caído hace diez... Hace cinco minutos ahí. En la granja. En la granja. En la granja. En la granja. Sí, sí. Voy a la granja. Pero es que no... La cosa es que no tengo... No tengo... No tengo... Tienes en una montaña y corres acertadas. O sea... Una suicida... Ya, ya tengo armas. Ya tengo armas. Espera que me voy a... Me voy a coger el cuate este de los... ¿Veis? No os veo... Ah, no. Estoy ni el contrario. Se me hacen funcione. meaning kurru 나� wire. En ganharon una... Me mataron de primeras o que? A. Te veía reanimal. Ay madre. Correcto. En testing하는데 manual. Ya tengo armas. Espera que te voy a reanudar. O que... ¿Pero cómo salta esto? que no, que no, que ahora lo digo ¿dónde está ahí? ahí estoy yo ¿cómo no voy a ver el mar? ah, perfecto ya, ya la veo o sea, ya lo veo no lo veo, no lo veo no lo veo con tres que no lo veo que no lo veo que está reanimando a ver, reanima, reanima a Lego ¿dónde está Lego? ay madre, reanímame a mí ahora que me ha matado, que me ha matado reanímame, mata a este y reanímame a mí mátale, mátale por favor, ayúdame tengo 71 segundos para la lengua ten cuidado que hay gente por ahí ayúdame y ahora vamos a ayudar a Lego que está ahí entre medias no, no sé que tengo alma ya ah, gracias ya estoy ah, mira, ya está lindo para recoger cuida, cuida cuida que hay uno cuida que hay uno hay un cabrón que esté por ahí tienes, tienes un cuadro ahí ten cuidado, ten cuidado que estaba en la gana que, que, que uy, uy que le he hecho que, que le he hecho a eso pero yo no, me apareció aquí, yo lo estaba disparando vale, ahora, ahora vamos a ir vamos a ir, vamos a ir, tu cuida ¿me entiendes más a Lento o qué? y listo ¿todo te da Javier el canal que no tiene por tu país? no, que tienes el canal tienes tu mi canal es que yo creo que es ¿por qué, por qué, por qué hay Noa? Belén 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 Isabel 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 Uy, ya me acuerdo pero ¿por qué hay Noa? yo no también hay Noa no sé, es un nombre típico de ahí yo creo que es de Perú Perúano típico me sonaba a Noa un nombre o Joana Joana también oye oye, ¿qué dices? ¿hay que sugerse aquí o qué? ¿qué? ¿qué puede ser? ah, aquí ese 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 ah, tú lo puedes ver Javier Javier este el momento de caer no necesito ¿vale? no no tú cúbreme tú cúbreme tú cúbreme la reta cúbreme la reta cúbreme la reta vale, pero cúbreme la reta la reta es que me matan tengo poca práctica ahora el otro día conseguimos dos conseguimos dos de práctica vamos conseguimos dos vencidas nos tiramos entonces los lanzas y si se cobran todos aquí aquí baja no sube sube no nos rodean vamos vamos un vamos un 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 ¿Dónde saqueis? Ah, detrás. Ah, vamos a este. Este está en la vida. Hemos sincronizado la caída. Ah, bueno. Pues vamos a hacerlo así todo el rato. Para sincronizar bien la caída. Es que hace que parece que se está ahí. Se iba a poner la caída. Ah, bueno. Pues vamos a hacerlo así todo el rato. Ay, que me he caído. Que estaba... Estaba cogiendo eso y estaba atanchándose y levantándose todo el rato. A ver, ¿dónde hay pistola? Es que yo creo que... Vamos a ver, no me digas que llega un piso que... No hay pistola ni nada. Quiero mi pistolilla. Aquí hay algo. Vamos a ver. Oye, vamos a ver. Que hay... Que hace un aeropuerto de estos marches. Y no hay helicópteros. Es invisible, ¿o qué? Baja para que continúe a hacerlo. Voy, voy, voy. Voy, voy, voy. Uy, uy, uy. He visto uno. Mátalo. Cuidado por allá abajo, ¿ok? Es que hay uno. Será tipo de este río, ¿o? Ah, ya lo he cogido. Aquí hay una de 47. Chope. Me voy a coger la chica. Esta. Esta es la guapa. Uy, uy. Coge la guapa. Le voy a pegar un pépinazo al que me guiña. Que va mucho. Lo he cogido. ¿Cuál es el pépinazo? ¿O no hay problema o no hay problema? Sí, sí, no. Si en armas tengo un... Una más troca. Una más. No, pero si cuando... Lo he usado uno más. En el pépinazo al agua, lo que me explico... Un poco de su cuerpo... Con el pépinazo al agua, lo que hay que decir que... ¿No hay problema o no hay problema o no hay problema? Voy a ver... Qué arma me con... Si. Esta de esta. Esta, la automática. Ay no me dio, se me dio una sensación mortal. Si, si, si. Ahí va, se están, uy, uy, uy. No, 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 no. Se están pegando. Espera, espera, que le voy a hacer un... Le voy a hacer un... Hay que ir con cuidado. Bájate si quieres. Mira, ok, estás en la línea del pulpo. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Sé que hay uno detrás, pero no estoy muy bien. Voy a ver, voy a ver. Es que te siguen las tardes, te siguen las tardes. Si, si, no, ya tengo munición de la uera. De la uera. Vale. Ahí vamos. Tengan cuidado que esto se... Les voy a cubrir la retaguardia. Pero no veis que tengo ya... O sea, aún has restado mi piel. ¡Ay, voy a dar! ¡Mierda! Acabo de... Vente, vente al infierno. Una baja. Una baja. Una baja. Mía, mía, mía. Ya, esto ya está... Estoy estudiando bien. Oye, y la zona... Vamos a la zona segura, ¿no? Sí, sí, sí. Yo cuál soy el azul, ¿no? ¿Dónde está el rojo? ¿Dónde está el rojo? ¿Dónde está el rojo? No, no, que aquí me... O sea, me dice... Vamos al barco. Vamos al barco. Vamos al barco. Vamos al barco. Ya estoy entremedia. Voy a coger buena posición para que no me... Eh, pero si estáis en el barco, espérate. Y yo me puedo... Yo me puedo ahogar ahí, ¿no? Espere. 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí. ¿Dónde está? Ah, que ya está dentro de... Sí. Está muy guapo el påre eh? Te va a atropillar. Sí. Ésta es pita. No puedes. Estás pita. Ahora lo vamos afuera. Te vamos afuera entonces. Cuidado, cuida... Ah, quería quedarse. ¿Cómo me subo? Sí. Como me subo, señora? Ya ves. Ah, vale, vale. Cuidado, cuidado que puede haber polo detrás ahí. O sea, nada, ahora no tengo, ahora no tengo algo. Me voy a coger más. Esta está bien, la de la mina. Ah, tenemos un guata ahí. ¿Quién se quiere subir? Espera, que voy a coger una de estas chugas. Una estroqueta básica. ¿Se encuentran por ahí una AGRH? ¿Una GRH? Ay, mira, ya la veo, ya la veo. La he visto, está de rojo. ¿De dónde te ganas rojo? ¿Qué le he visto, qué le he visto? Mira, mira, lee. Toma, toma, dos rajas. Mira, mira, ¿dónde estás? Que sí, que sí, que sí. Estoy ahí. Espera. ¿Dónde estás? No te veo. A ver, esto es un barco. Ay, 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 ay. Oye, oye, que me está, que me está matando. No, 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 no. Ah, vale, ya tengo armas. Sí, sí, que se... ¿Se han matado o qué? Pero, donde vive a Kate, que si no... Mira, que hay una... Aquí hay una golfa, alma. ¿Pero que te están matando, Leno? ¿Dónde estás? A mí también me estaban matando. Yo les digo, ¿cuál es? ¿el 8 o el 9? No, 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 no. Para, no, para enamorarme. Pero ahora revivo un momento, señores. ¡Ay, mierda! ¡Mate a otro! ¡Mate a otro! ¡Mate a otro! Que me va a matarlo. Métete, métete, métete dentro, métete dentro. ¡Dentro! ¡Dentro! ¡Métete dentro! ¡Métete dentro! ¡Métete, métete, métete! ¿Y ahora qué? pero pide pide y aquí es quien le ha reservado tengo tres como hablas tanto sube, 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 que estamos fuera de la línea dale, dale, dale dale a ver que fuera ¿y que es? ¿dónde está? ¿está afuera? ¿entro? ya estamos, ya estamos espera, voy a ver si hay por aquí gente ve un poco más lento para ver aquí estamos aparca ahí, aparca ahí arriba, arriba, arriba arriba ¿cómo es algo? no que bueno, llevo tres muertos aquí ¿ves a la mía? tú me cubres el flanco mirale, mirale y taquita, taquita es el mío es el mío es el mío le he visto yo cabrón me va aquí ¿qué tanque? ¿qué tanque? ¿qué tanque? vamos a por el tanque vamos a por el tanque vamos a por el tanque coge el tanque coge el tanque ¿oís? pero que no vea el tanque ¿dónde está? ECHEME ah que bien creo vamos a subir tanque, tanque coge lo espera espera que me suba yo también Ah, vale, yo puedo, pero subieron. Están bien todos los temeros, ¿no? Sí, Carmen. ¿Pero qué ha pasado? ¿Que soy yo? ¡Eh, eh, eh! Carmen. ¿Pero quién me granuda? También. Espera, no, dale. Ah, eso, eso. Cuidado, cuidado, que me está. Espera, no me engoló. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Vale, ahora quiero revivir. Ayúdenme, ayúdenme, ayúdenme. Ah, mira, mira. No, no me engoló. No. No, 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 no. ¡Parao! ¡Parao! Ten cuidado, que te botas la cabeza. En el camino del colectivo, puede. Pues, no. ¿Has vivido o no? Ah, ¿que han matado? Sí. Pero como podemos estar, ya llevamos dos, bueno por lo menos tres bajas, yo eh. ¡Ah! ¡Masamos que yo! Sí, tres bajas, mira, tres bajas, una baja, siete bajas. Adelante, adelante señor. ¡Veterano cuatro! ¿Qué es eso? A que te baja el nivel veinte. O sea, yo no, yo no, creo que ya, él, lo que me ha dicho, ya no, no sé si no, no sé si no te va bajando de más. ¿Ah sí? Pues me ha bajado un gran guay. Ahí, ahí vamos, ahí vamos. Este siguiente, por favor. Este, este con cuidado. Pero una cosa, vamos a, a ver, si, señores, si uno se va a otro lado, no nos podemos caer. Así que, vamos a empezar. O sea, no, no. O sea, no, no. O sea, no hay alguna habilidad de protección de médico. ¿De médico? Sí, médico. Vale. Perfecto. Pero, que no, no, eh. Lino, está haciendo, está haciendo y sueldo, Lino. Ah, vale. Eso, dale también. Lino. Oye, ¿y cómo te pones esas cositas rojas? Y este traje, y eso. Ah, eso es otro esquino. Es como el forma, es como el esquino. Es como el esquino, es como el esquino. Pero, ¿yo puedo cambiar de esquino o no? Pero, ¿no? Por lo menos, ¿no? Si, por lo menos, ¿no? Yo tengo una 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 de las decisiones? ¿Y se van a hablar de...? Alá, alá, que el tema, el tema que va a hablar de mí. ¿La gente, la gente, la gente, la gente, la gente, la gente? ¿La gente? Sí. ¿La gente, la gente, la gente? Sí. ¿La gente, la gente? ¿La gente, la gente? ¿Pero tú quieres comprar algún skin? Lo del zombie es skin, ¿no? Sí, pero lo vamos mediante la cámara. Cámara, ¿eh? ¿Y cómo sé dónde estoy? Ahora nos vamos todos abajo. Y a cubrir bien la retaguardia, ¿eh? No te preocupes. Dad la retaguardia. Pero una cosa, ¿qué cubreís la retaguardia? Ya. Oye, oye, que me espanto con la... Muy bien, me he dejado ahí. Ahí me he dejado, pero me he caído... Vale, cuidado aquí, que sea mejor que... Sí, sí, sí. Pero cubrenme la retaguardia, ¿por qué sí? O te la cubro yo a ti. Para, para no. ¿Sabes lo que es? O hazme de guarda de espalda. Pues dice, no, no. Pero yo voy y yo recibo aquí. Vemos si hay. Para que no pase el otro. En el uno, ¿no? En el uno, ¿no? Seguimos. No sé qué ha cogido esto. Es un vicio en lo que ha cogido. Ha cogido un vicio. Oye, ¿esta? ¿Esta? ¿Esta se puede coger? Ah, no, esta es igual que la otra. No, no, pero a ver, cuidado. Claro, hay gente, gente. Sí, sí, hay uno rojo, hay uno rojo. Cuidado, cuidado. Es el mío, es el mío. Es el mío. Es el mío. Déjame matarlo. Déjame matarlo. Una baja, una baja, toma. Oye. Una baja. Voy a. Vale, quiero matarte. Vale, quiero matarte. Quiero matarte. Sí, sí. Ah. Cuidado. 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 Cuidado, te voy a ir. Ah, ¿qué te es? Ah, mierda. Te vas ahí en la mano. ¿Pues yo? ¿Dónde está? No, pero si es script. Ah, sí, sí, cógete la que quieras. Pero una cosa, curate. Cúrate porque si no. Yo aquí no veo nada de más. ¿Nos vamos a la zona segura? No, no, no. No, no. No, no. Ahí el helicóptero. ¿Dónde? Ten cuidado, que va demasiado rápido y te pueden matar ahí. Mira, mira todo el helicóptero. ¿Dónde hay un helicóptero? Ah, que hay que regalarlo. Preparado. Vámonos. Sí. Sí. Subiendo voy. Nada, nada. Mirad la cárcel. Vamos a subir. Vamos al punto rojo ese. Que parece haber un gol en eso. Sí hay que matar. Y si idealmente caigo, ¿no? Es que está muy lejos, pero ¿no? Cuidao, cuidao, quiero. Que hay que ir sin desigente. Baja, 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 baja. Pero, pero es que dejas de dar censura aquí. A ver, ¿cómo cojo la mejora? Aquí. Sí, sí. ¿Cómo? 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 Cuidao, 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 cuidao. Ah, no, 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 no. Es tú. No. Es uno. Es uno. Cuidao. Mío, mío, mío. Eh, pero, pero. ¿Quién me lo ha matado? Que no ha tenido alguna baja. No voy a demorar más. Te de cuidado que hay uno ahí. Ah, no, es. Cuidao. Mira, el menos que se está matando ahí. A otro, al otro personal. No voy a demorar más. Ven, no, es limpia la sola. ¿Me lo ha matado? ¿Me lo ha matado? ¿Me lo ha matado? Sí, sí, lo tengo... ¿Me lo ha matado? ¿Me lo ha matado? He visto a alguien. ¿Ah? No, yo no. ¿Qué? No hay o no. Pero el tiempo de cuenta. Ten cuidado que he visto a alguien por ahí. ¿Me lo ha matado? ¿Me lo ha matado? ¿Me lo ha matado? ¿Qué capullo? Me apunta a mí como si fuera yo a la luna. ¡Capullo! Me voy a matar yo. ¡Ivo! Sí, iba, iba. Y venga, todo. Y este lo voy a matar yo. ¿Eh? Este es mío, ¿eh? ¡Lata María! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira que hay algo por ahí! ¡Lata María! ¡Jolín! Oye, carabaza, carabaza es un tropeo, ¿no? Cuidado, 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 que le tengo opción. Esta es mía, esta es mía. No me levantéis, no me levantéis. ¡Ah, no! ¿Qué estás? ¿Qué? Sí, perdón, esquiva de rojo. ¡Mira, ya! Joder, es que me he confundido. He visto, de repente he visto algo de un troco y digo, digo, ¿me fijas? ¿Quién será esta? Espera, voy a coger la de la caja. ¿Cómo? ¿Dónde está? Sube, 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 que vienes mal. Casi, casi mató a los compañeros. Es que me creía que era un tipo de estos rojos. Y de repente, pues, ahí lo voy. Cuidado, cuidado, cuidado. Ahí. Ve a la zona, ve a la zona. Dentro, dentro. Gira, gira, gira. Sí, sí, luego se nos rompe. Luego se nos rompe. Luego se nos rompe el hipo, pero tenemos que andar un poquito. Casi, casi me acuací. ¿Qué hay? Eh, eh, eh. ¿Qué hay? ¿Qué hay? Ah, mierda. Cógeme, cógeme. Cógeme. Pero matarlo, matarlo. No se, no se, cabrón. Otra vez. Pero ¿cuántas veces vamos a perder? Vale, vale. Esta ya tiene que ser la definicidad para no perder, ¿eh? ¿Qué es eso? No, 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 no. Mete, mete al pie. ¿Apas a meter a alguien? Bueno, ahí vamos. ¿Quién se oye? ¿Quién se oye? ¿Quién se oye? Dile que hable también. Es mi cumpleaños abrazados. Ah, sí, ya. Es por mi cumpleaños. ¿Qué haces, tío? ¿Qué haces? Oye, ¿cómo puedo yo cambiar la forma? En algún momento, sí. Personalización. Abajo. Abajo. Es que solo merece a uno. Es que solo merece a uno. Seguimos. Dile que hable por el disco. No, 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 no. Le voy a llenar pelotón. Bueno, ¿qué hable por la noche? No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Que lo pade. Oye, ¿cómo se ha cambiado este? Oye, ¿y cómo te cambias? Que yo quiero cambiarte también. ¿Quieres decir que te cambias? ¿La tengo? ¿De la cualquiera de los dos? Yo primero un día. O para poder ir a ganar. Ah, bueno, no importa. Vamos a jugar. Con cuatro, creo que no va a ganar. Bueno, a ver, a ver, ¿eh? Hay que jugar bien. Muy quinto y chico. Luego esto lo podéis ver todo en mi canal. Ya sé, lo he escuchado en mi canal. ¿El qué? No. Que luego esto lo... No, 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 no. Ah, gracias. No. ¿Cómo quiero que te lo escuchas? Pues el mío fue el 1. Ah, sí, es el 1. El 1 de diciembre, hombre. Hace 1. Ya. Pero gracias, yo te lo agradezco. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Dónde estáis? Que no os veo. Ay, madre, yo me he hecho un coche. ¿Caemos cuatro en un coche? Sí. Te cambiaron el coche. Si no, dos en un cuartín. Dos en un cuartín. No os veo. Es invisible ahora. Ah, mira, se ha apuntado ahora. Exacto, y por allá no hablo de terminar. Buenas, buenas. Buenas, buenas. ¿Y ahí? ¿Y ahí? ¿Y ahí? ¿Y ahí? Hay que coger un colcha en estos de 4 euros. Oye, ¿por qué me vas a entrar? Ya me hackeo el juego. 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 ¿Está? ¿Pero de donde? ¿Está? ¿Está disparando? ¿De donde? Ah, ya la veo. Ya la veo, ya la veo. Voy a salir. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Pues me van a dar rato por mi, porque me voy a matar. No veo, no veo. Ah, sí, 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 ya veo a alguien. No, pero esos son también. No, ahora veo a alguien. Ese, ese, ese. Ya le mato yo, ya le mato yo. Pero está de quieto, cabrón. Voy para allá. Me voy a subir a la foto. Súbete por aquí tú, suben ellos, o sea, ah, que estés ahí, falta uno, que mierda de motos esta, que no, que me estoy andando. Ten cuidado que viene un dron. ¿Quién ha soltado al dron? Ay madre, pero que mierda de motos esta, que se me ha quedado aquí está. Voy, voy para allá. Sí, sí, matamos a los enemigos. Eh, eh, que me están disparando por entrar. Aquí estoy. ¿De verdad? ¿Alguien me está disparando? ¿Alguien vino? Vamos a por el mar, venga. Que sale, que sale, que sale. Eh, no tengo granada. Muchas gracias. Esta es la forma bastante de las cárvalas. Pero bueno. mira que estamos matando al sin munición. Ay 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 que se vuelve, que se vuelve mierda, no tengo munición voy a irme a la casa un momento no, no, que no tengo munición no sé cuál es estoy aquí detrás de Nino ¿de qué? estoy aquí al lado, mira me están disparando no, que eso es reloj ¿voy a coger munición o no? no es mucho no, me da la munición porque no lo veo ¿dónde está? está aquí ¿pero no es la munición que... Ah, sí. Me carga. No, no, ya me deja, no me deja. Hay que abandonar la zona, lo siento. Ahí, ahí. Hay un mato. Voy a coger munición de la caja porque me he quedado con sus signos. Voy a coger munición. Voy a coger munición. Aquí, aquí tengo un laburo. Uy, pero si se me dio un piso, no tengo más. Voy a coger munición. Ya le veo, ya le veo. Está detrás. Está detrás. De mí, de mí. Ah, no, que esto es la moto. Es por eso. Estaba... Estaba mirando la moto. En la colina. Ay, 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 ay. Necesito a Gel. Que me han matado desde arriba. Arriba. Arriba, 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 arriba. Ay, 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 ay. Arriba, arriba, la colina. Helping, please. Helping, please, helping. Hel, help, help, help. Hel, help, help. Sí, 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 sí. Help. Ahí está. Gracias. ¿Está por ahí qué? Bueno, ahora sí. Ya volví. ¿Dónde estáis que no os veo? A ver. En MMM. Voy a marcar. Espera, aquí. Ya está. En MMM. Voy por allá. Voy a caer por aquí al lado. Caigo, caigo. ¿Qué ha pasado? Voy, voy, voy. Me he dado una discapacidad a mi casa. Oye. 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 Oye, oye, es que no tengo arma. oye, 2. Y ya cogí, ya cogí. Y 2 y 2. Y 2 y 2. ¿Quién es el 3? Ah, ya cogí, ya cogí. Es que me pasó una semana. Tienes cuidado, que es algo así. Mira. Limpiando la casa. No llevo ninguna más ahora. Sí, sí. Que la llevo por aquí. Vuelve a la iglesia. La iglesia. ¿Aquí están? ¿De dónde? Tenemos tanque. Coge el tanque. Coge la tanquita. ¿Se quiere saludar? ¿Se quiere saludar? Coge la tanquita. ¿Aquí está? ¿Aquí está? ¿Aquí está? Agarra el tanque. ¿Aquí está? ¿Aquí está? ¿Aquí está? ¿Qué hay? ¿Aquí está? ¿Aquí está? Coge la... ¿Aquí está? Coge la... Coge la tanquita. Coge la tanquita. ¿ades le cajaron? Uy. Ahí ha habido algo, ¿eh? Toque la planteta. Estoy pasando el mal. Pero bueno, ¿cómo habéis pasado? ¿Cómo habéis jugado el mal? Yo no sé. Yo estoy pasando el río. Ay, que me matan. Uy, hay un tanque rojo. Hay un tanque rojo, ¿ve qué? Están disparando, están disparando. Voy a reavivar. Hay un tanque, hay un tanque. Cuidado. Vamos a reavivar a... ¿Cómo se llama? Te cuido con el tanque. Que está ahí, que está ahí. ¿Eres tú del tanque o quién es? Hay un tanque que está ahí. Uy, 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 uy. ¿Eres tú del tanque? Sí. ¿Qué te lo digo? Madre mía. Espera que voy a... Que voy a... Que voy a... Que voy a... Que voy a reanimar. Que voy a reanimar. Sí, sí, sí. Está... Aquí está. Espera que me está... Que me está matando el tanque. ¿Qué? ¿Cómo sabes? Un momento. ¿Tienes un hack o qué? ¿Cómo sabes que estoy presionando tus intereses? Ay, 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 ay. Que me viene el tanque. Que me viene el tanque. Ya, ay. Ya, ay. Ya está, ya está. Uy, 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 ay. Joder, macho, pero... Bueno, o prestarla a él para que no me... Bueno, tercero no está mal, ¿eh? Aunque primero, yo creo que cuando jugamos solos, hay más... No sé, cuando jugando solos, pero bueno, está bien, ¿eh? Está muy guapo el juego. ¿Sabes? El otro día ganamos... ¿Cuántas ganamos? Y tuve más bajas, yo, de esas. 5 bajas. Ah, mira, nivel 11. Qué bonito. Siguimos, seguimos. Espera, esta tiene que ser la guapa, ¿eh? Como nos cojan un tanto... Ay, madre. Oye, ahora... Aquí estamos. Ándale. Ándale. Es la que canta muy bien. Como vais a subir este tren. ¿Cómo vais a subir este tren? Sí. ¿Cállate? No, no no. Trino, eh, cuatro. Estaba equivocado. ¿Ya? ¿Quién dirige? Eh, sí. Es para... A la carta de dirigir. Dirige a la carta. ¿Qué? ¿Cállate? Calca, calca, calca. Uy, que están matando. Venga. Allá vamos, señores. Ahora está muy fuerte. Ahora, ¿quién se tira? Yo lo doy a la EF, entonces. No, 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 no. Pero, si le doy a la F, ¿deja de definir? No, pero no le doy a la F. F? 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 ¿Cómo se pide el helicóptero a ti? Vamos allá. A ver, ¿qué hace? Ah, está pegando el micrófono. Hay un micrófono que se oye. A ver, el helicóptero se oye un poco así... Bájate la ganancia, que si no... Si... Los decibelios de la... Bueno... Es que como que se unía un ruido agarro ahí. Ahí, ahí. Ya estoy... ¿Qué me cojo? ¿El subfusil este? ¿El subfusil? ¿El subfusil? Sí, un automático. ¿Pero no lo he cogido? Ah, no, no, es que ya me he ido de ahí. ¿Pero no lo he cogido? Me voy a coger el saleco antibalas. ¿Hay gente? Sí, sí, ya lo he cogido. Eh, 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 que hay gente, que hay gente ahí. Voy a matarla. Voy yo a matarla. Sí, mira, se llama el arma GKS. ¿No? ¿Lo subfusil pas aquí? ¿Pero? ¿Cómo, qué? El subfusil, ¿no? ¿Eso es el sensor o no? Igual el sensor. Aquí, aquí tengo una caja. Ah, mira, tenemos helicóptero. Podéis subir si queréis. Yo me voy a quedar aquí en la altura. Oye, ¿cómo se cura uno? Oye, pero ¿qué? ¿Ha tenido alguna cosa? Porque la empieza a mediarla. Estoy aquí, señores. Aquí abajo, aquí abajo. ¿Qué? ¿Dónde está esto? Aquí en el horito, pero... ¿Cuál fue entonces? ¿Cuál fue entonces? Ay, me están disparando por detrás. Oye, la zona se está encogiendo. Venga, subid, 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 subid. Subid, que estoy aquí. Aquí, aquí, aquí. Subid, subid, que la zona se está encogiendo. ¿Quién viene? ¿Quién viene? Espera, 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 que ahora se me ha... Sí, 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 sí. Un momento. Contrólalo. Contrólalo tú, un momento. Que el avión, que es que... Me están llamando ahí, aquí abajo. Ahora, ahora os cojo. Un momento, ¿eh? Sí. Lo tengo que ver. He en la boca. Un momento, ¿eh? Pele, un momento. Si me ha, lo tengo que ver. Ha, lo tengo que ver. En la boca, y me está. Si, si, yo no tengo que ver. No. No, no, no. Si me lo tengo. No, no. Ahí, ahí vamos. ¿Quién está conduciendo ahora? ¿Están dando vueltas ahí? Cuidado que están disparando de ahí abajo. Me ha parecido ver. Sí, sí, me ha disparado de ahí abajo. ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Por favor? ¿Quién te anima a quién? ¿Quién te anima a quién? ¿Quién te anima a quién? No puedo. No puedo, que no puedo matarlo. Yo estoy en la misma que tú. Mira, hay un blanco ahí. Hay un blanco ahí. Hay un blanco. Hay un blanco. Sí, sí. Pero... Y luego nos caímos despreciero ahí. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Joder! Esta... Esta tiene que ser la buena, ¿eh? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Hay que cubrirse en el foro. O la retaguardia, como lo quieran llamar. ¿No? ¿Qué es esto? ¿No? Esta ola... Estúdica. ... ¿Qué es esto? ¡Qué Buena! ¡Esta sí que es lo bueno! Bajas... uno! ¡Lenos uno! o es que ha acabado ha acabado rapidillo esta cosa, eh Espera, que antes las no han visto, ¿listo? Mira Mira, voy a ver con esto Voy a ver, voy a ver Ya se me ha quedado fuera de la vez Ahí vamos, ahí vamos A ver ¿Qué has hecho cantar? ¿Qué has hecho cantar? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Qué fue? Y si oyeran los insultos del coche y de los... los... ¿cómo se llama? Dirige tú, dirige tú. Dirige tú. Oye, oye, que se me he quedado aquí, pillado. Que se te ha quedado aquí, pillado. ¿Salimos ya, todos? Dale, dale, yo no me muevo. ¿Quién está ladrando? Mi perrita. Guau, guau. Pero ahora ya no me puedo joder. Ah, no, que estamos sincronizados. Ahí, ahí. ¿Y ahora? Ah, que ahora bajamos todos ahí. Ahora hacemos todos piña, pero sube más que me choco. O me choco. O me choco. O me choco. Pues mira, estaba jugando a Zopal, ¿eh? ¿Sabes cuál es? Zopal. Zopal. Zopal, sí, sí. El de... hay dos. Aquí te gusta mejor nuestros narrativos, ¿no? ¿Cuál? De... comedia, comedia, porque es comedia. Mira. Luego... Luego si te pasas por el canal, eh... Veis ahí lo que... Es que hoy ha subido... A mierda, mierda, que me matan. Cójeme. 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 Sí... Azul, ¿qué es lo que estáis? ¿Qué es lo que estáis? ¿Qué es lo que estáis? ¿Qué es esto? Qué es esto? Esperame. Aquí estoy, aquí estoy. ¿Qué es lo que estáis? Luego le paso... Bueno, el canal lo tienes ahí, luego que os lo pases y veis aquí... Ah, ya se lo pasaste por el canal. ¿Dónde estáis que no os veis? ¿Le basaron a mí? ¿Le animado? ¿Alguien me está reanimando o no? Ah, esperando a ser reanimado, 20 segundos, cogerme, cogerme. Ah, vale, pues es pesado. ¿Quién está jugando? ¿Quién estoy viendo de pesado? Este es Hei. ¿Quién? Mira, aquí, aquí detrás, ¿quién es la de Ciencias? No me reanimen, no me reanimen. ¿Te reanimen? No me reanimen, me voy a dar almojar. ¿Qué? Ah, almojar. Bueno, bueno. Bueno, pero sí, sí. Entonces, que vaya. Bueno, que vaya, que vaya bien. Yo luego también voy a bajar. Tengo hambre. Espera que estoy cayendo, estoy cayendo. Caigo, 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 caigo. Espera que... Ahora ya no me han dado, ya no me han dado cosas. Uy, alguien está disparando. Alá, 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 pero sí que... Bueno, ahora voy a ir animando. Un momento. Pero estáis ahí abajo? No, ¿cómo? Estoy yendo, estoy yendo, pero a ver... ¿A qué hice a ti? Ah, no, ¿qué hice a ti? Ah, no, ¿qué hice a ti? Almojar. pero no estoy yendo para allá hombre que he caído que he caído bien lejos rampas y gente ¿dónde estoy? ay está Dilmer también espera un momento voy a ver ¿dónde? 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 aquí ¿no? ¿está fuera? ¿y tú estás dentro o fuera? yo estoy abierto en otro o sea, no, a ver, todavía no que estás muerto no puedes estar todavía yo como te ve yo como te ve vivo estoy, estoy voy a coger un tractor de esto voy a coger un tractor voy a la zona, voy a la zona voy a la zona ya ha llegado, ya ha llegado ahora tierra de mí, ya ha llegado ahora tierra de mí, ¿no? continuo voy, 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 voy como el pecado abierto aquí estoy helicóptero helicóptero helicóptero, ¿quién lleva el helicóptero? el aranja ¿quién es? ay, ya te he terminado a mí, bien y a Kate a la misma animada Kate también ella, pero ¿dónde? eso ha ido está trabajando ¿no? y ahora me tengo que ir a almorzar también que tengo un hambre lo que ha dicho Isabel no, no, pero todavía no todavía no puedo almorzar yo aquí con Isabel está cayendo está cayendo me voy a buscar me voy a buscar ¿dónde está? ah, coño aquí está te cuido que hay más gente ahí haciendo daño vamos al medio vamos al medio vamos al medio ¿qué pasa aquí? que no me deja subir he caído al llero ¿qué hago? bueno, ya estoy muerto pero que ala, que no puedo salir del hielo ¿esto es un bug? no, no, no no, no, no no, no, no no, no, no me ahogé a ver cómo me reanimaré desde aquí que sí que sí, que sí que sí tu compañero puede reanimar sí y vas a bajar a reanimarme ahí abajo está revivido estoy abajo estoy abajo en el hielo en el hielo fin de la partida ¿has muerto? sí vale voy a cenar y luego si queréis más tarde lo tenéis vosotros bueno, será como ha dicho almorzate vale, vale luego dice a a a Isabela si 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 vale cuando lo veáis pues eso luego tengo de más de otros los primeros dios adiós